En cuanto a lo que respecta a la historia del paraguayo durante el siglo XX, sin dudar se nos viene a la cabeza la figura del mariscal de campo José Félix de Estiva Rivia. Y nada por nada, este hombre merece todo el respeto y reconocimiento de cualquier paraguayo por sus hazañas hechas por nuestra querida patria. ¿Quieres saber quién fue? ¿Qué hizo? En este trabajo te mostraremos el porqué de fue uno de los hombres más importantes en la historia de oro de nuestro país. Nació el 21 de febrero de 1888 en Carapotagú, en el seno de la familia conformada por los esposos Matos de Estiva Rivia y Casilda Insaurralde. Curso de Estudios de Agronomía en la Escuela Nacional de Agricultura, con asiento en Trinidad, y luego ingresó al ejército el 1 de mayo de 1910. En lo que respecta a la carrera y formación militar, asistió a la Escuela Militar Bernardo Higgins en Chile, donde sirvió por más de dos años en el regimiento Wynn de Infantería. En 1911 obtuvo la jerarquía de Teniente Segundo, viajó a Chile para mejorar su preparación académica y a su regreso ascendió a Teniente I en 1917 y de posteriormente a Capitán. Ascensos Militares 1918 Secretario de las Secretarías del Ministerio de Guerra y Marina 1923 Director de la Escuela Militar 1930 Segundo Comandante de las Fuerzas Armadas 1931 Inspector General del Ejército 1932 Comandante en Jefe de las Fuerzas Paraguayas en el Chaco, Sector Sur Y 1933 En plena guerra, el 28 de abril, asume la comandancia en jefe. Fue nombrado jefe del Estado Mayor en 1928, con el rango de mayor. No obstante, sería despedido al cargo poco un año después, debido a las diferencias con el gobierno sobre la estrategia más adecuada para defender al Chaco. Al respecto, Estigarría solía decir que el Chaco debe ser defendido abandonándolo. Es decir, que no era tan importante la presencia en el territorio, sino la destrucción del enemigo en sí. El coronel Estigarría tenía bien claro que el Paraguay ponía a su disposición lo mejor que podía en materia de números de soldados y armamentos, y que en estos aspectos, el ejército de Bolivia tenía clara ventaja. A pesar de todo esto, llevó adelante una campaña militar y victoriosa, donde se destacarían sus dotes de estratega, puesto que las fuerzas paraguayas pasaron de la defensiva a la ofensiva. En la época de la posguerra del Chaco, Estigarría se desempeñó como embajador de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de Norteamérica. En 1939 fue elegido como candidato al Partido Liberal Radical Auténtico. Fue electo presidente de la República desde el 15 de agosto de ese año. Su mandato terminaría al siguiente año, el 7 de septiembre de 1940, cuando fallecería en un accidente aéreo en la localidad de Loma Grande, junto con su esposa Julia Miranda Cueto. Estigarría fue elegido presidente para un mandato de cuatro años en 1939, asumiendo el cargo el 15 de agosto. Para repasar su obra fueron Intentó apaciguar los ánimos políticos adversos y evitó la anarquía desde un primer momento. Creó los ministerios de gobierno y trabajo, obras públicas, comunicación y agricultura. Su gobierno marcó el comienzo de la cooperación económica con los Estados Unidos, el primero de los países de la conferencia del Chaco que cumplía con los compromisos de ayuda a los ex-beligerantes para la restauración de la economía. Para finalizar el trabajo hemos concluido que la figura del mariscal de campo José Bélez de Arribia fue sin duda una pieza clave e importante en la historia nacional paraguaya. Esto debido a que gracias a él el Paraguay piso fuerte en el Chaco y posterior a eso hizo reformas en la ley paraguaya que posibilitó un estado fuerte y que digno. Sususcríbete y dale like si quieres su suscríbete y dale like si quieres ni ni no ni, no ni no ni. ¡Ahhh!